15 años tiene mi amor, le gusta tanto bailar el rock Es una chiquilla más divina y colosa Tiene una mirada que nadie puede avanzar Esa chica no tiene igual Y cuando baila es sensacional Si le doy mi mano, ella la cariñará Si le doy un beso, ya sabe lo que soñar Un ángel es mi amor Sus cabellos rubiosos Bonita y caprichosa, de un jardín a un mejor rosa Pero cuando más me gusta es bailando este rock 15 años tiene mi amor Tú tengo tierna como una flor Cuando el sol se pone es la estrella que da luz Quiero repetirte que no hay nadie como tú Un ángel es mi amor Sus cabellos rubiosos Bonita y caprichosa, de un jardín a un mejor rosa Pero cuando más me gusta es bailando este rock 15 años tiene mi amor Tú tengo tierna como una flor Cuando el sol se pone es la estrella que da luz Quiero repetirte que no hay nadie como tú 15 años tiene mi amor 15 años tiene mi amor Pero cuando más me gusta es bailando este rock ¿Cuál es la estrella que da luz? Gracias.